¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a tocar de nuevo el tema de las vacunas contra COVID-19 porque este asunto se está poniendo muy interesante. En las últimas horas ha llamado mucho la atención el caso del proyecto AZD-1222, proyecto de la Universidad de Oxford en colaboración con una empresa privada bien conocida, AstraZeneca. El caso es que la vacuna de Oxford está por entrar a la fase 3 de pruebas. Lo que se pretende hacer es involucrar a más de 10.000 personas, 10.260 personas, para ver si es realmente efectiva y si es bien tolerada en una población grande. ¿Qué sabemos de esta vacuna hasta el momento? Bueno, para comenzar que se trata de una vacuna con tecnología avanzada, hemos platicado de las vacunas, las vacunas clásicas involucran tomar algún agente infeccioso que pueda o no estar vivo, una bacteria o un virus, los desactiva de alguna manera. Esta desactivación puede involucrar hacer pedazos a esa cosa infecciosa o mantenerla entera pero desactivada de alguna manera. Por ejemplo, el virus de la poliomielitis lo puede usted desactivar sin destruirlo con formol. En otros casos, las primeras vacunas que hizo Pasteur, por ejemplo, la bacteria estriturada es molida y los fragmentos de esa bacteria son inyectados en la persona a la que se pretende inmunizar con la idea de que el sistema inmune detecte las moléculas que no le pertenecen al cuerpo humano y aprenda a desarrollar anticuerpos. Las vacunas se desarrollaron mucho antes que conociéramos el mecanismo general de defensa del cuerpo. Es más, mucho antes que se descubrieran siquiera los famosos glóbulos blancos, que son el tipo general de células dentro de nuestro cuerpo que se encarga de defendernos. Digo tipo general porque recuerde que este término es genérico. Hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos, es decir, los linfocitos, los neutrófilos, los vasófilos, todos estos nombres raros que escuche usted cuando ve su examen de sangre, por ejemplo, involucran a células que pertenecen a este grupo, el gran grupo de los glóbulos blancos. Las vacunas clásicas tienen muchas limitaciones. Es muy fácil que la vacuna no funcione. No se han podido fabricar vacunas contra ciertas enfermedades porque a veces al triturar o inactivar a una bacteria se descomponen las proteínas que podrían servir para activar al sistema inmune. Es por eso que no existe una vacuna contra la peste bubónica, por ejemplo, que mire que la buscó Pasteur con ganas. Puede suceder también que el sistema inmune no se aprenda bien por algún motivo el sabor, el aspecto molecular de las sustancias que distinguen a una bacteria, a una X bacteria peligrosa. Y entonces la vacuna o es de corta duración o no produce un efecto de protección suficientemente grande. Con la tecnología antigua, la tecnología artesanal, a veces se conseguían vacunas y a veces no se conseguían vacunas y no había forma de saber cuándo se iba a conseguir una vacuna contra tal o cual enfermedad. Al empezar a entender el papel de los glóbulos blancos en la defensa del cuerpo, gracias entre otras personas y de manera muy importante a Elías Metchnikov, otro de los grandes personajes que aparecen en el libro Los cazadores de microbios, que es fabuloso. Es más interesante que muchas novelas que conozco. Es realmente un libro poderoso, muy bien escrito. No es un libro técnico. Si no me ha hecho caso, consígaselo. Le va a gustar. Hágame caso. Bueno, regresando al tema. Cuando empezamos a entender el funcionamiento de los glóbulos blancos, empezamos a entender sus categorías, la forma en la que intercambian señales, etc. Empezamos a diseñar, a soñar con la posibilidad de diseñar nuevas técnicas para desarrollar vacunas. En la actualidad sabemos, de una manera más o menos precisa, cómo es el diálogo químico entre distintos tipos de glóbulos blancos para que el sistema inmune en general aprenda a defenderse de un microorganismo invasor. Cuando aparece un microorganismo cuyo sabor químico no se lo sabe el cuerpo, hay una serie de células que intervienen una detrás de otra para caracterizar a esa cosa nueva que está infectando al cuerpo, detectar moléculas que sean susceptibles a ser atacadas por anticuerpos para luego construir los anticuerpos que se le van a pegar de una manera muy agresiva a cualquier cosa que tenga esas proteínas que fueron identificadas por el sistema de defensa. Usted puede facilitar el trabajo iniciando una infección sintética. Cuando una célula es infectada por un virus, de manera mecánica, la célula empieza a producir una señal química de alerta. Las famosas interleucinas. Las interleucinas llaman la atención de varios tipos diferentes de glóbulos blancos que empiezan a navegar en dirección de la zona en donde la concentración de interleucina es mayor. Poco a poco se van acercando a la célula que está emitiendo estas señales de interleucina. Y no tan poco a poco, los glóbulos blancos están dispersos por todo el cuerpo. Por cierto, hay unos ancestros a los glóbulos blancos en uno de los animales más antiguos que existe, más antiguos evolutivamente hablando, y que se le considera como un ancestro directo de los primeros animales modernos. Las esponjas. Las esponjas son animales, no son vegetales. Y adentro de las esponjas hay células que se mueven como los glóbulos blancos entre las células de las esponjas comiéndose todo aquello que no les gusta. Podrían ser los ancestros de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos están dispersos por todo el cuerpo y cuando uno de ellos siente una señal de interleucina, ciertos tipos de glóbulos blancos sienten señales de interleucina, empiezan a caminar en la dirección en la que la sensación se va haciendo más fuerte. Esta señal química acaba atrayendo a los glóbulos blancos a la célula infectada. Y entonces se inicia un proceso de análisis químico de las cosas que infectaron a esa célula para aprender a fabricar anticuerpos contra esa cosa. Y de camino la célula es destruida para que no siga fabricando copias del virus. Usted puede simular esto con un virus. Puede tomar un virus común que produce una gripe muy suave. Hay varias categorías de virus que producen la misma sensación general de malestar. Tiene usted a los influenza virus, que son los que producen la gripe común. Quiero insistir en un punto. Influenza y gripe es lo mismo. Hay personas que dicen, no, no, una gripe común es gripe. Solo cuando se pone fuerte ya es influenza. No es cierto. Influenza es lo mismo que gripe. Es un término italiano para referirse a la gripe. Eso es todo. Una gripe puede ser, una influenza puede ser muy ligerita o puede ser mortal en algunos casos. De hecho en más de 250 mil casos, ya ves hasta en más de 650 mil casos cada año en un año normal. Usted puede tomar otro tipo de virus que produce molestias similares, los adenovirus, y los puede modificar genéticamente para que ni siquiera produzcan esas molestias. Y usted puede meterle las instrucciones moleculares a ese virus para que la célula que sea infectada por ese virus comience a fabricar copias de la proteína de pico del coronavirus. Esa proteína que le da forma de corona al virus y que sirve para que los virus se puedan enganchar a las células que van a atacar. Es un sitio ideal para bloquear con anticuerpos. Si usted bloquea esta proteína de pico, el virus no puede engancharse a las células que van a atacar. No hay infección. Eso es lo que hizo el equipo de la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca. Una vacuna que tiene un vector de adenovirus. El vector es aquello que transmite alguna señal química. En el mundo de la epidemiología, un vector es el agente que transmite una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la malaria, el vector es el mosquito. En el mundo de la biología molecular, en particular, en el mundo de la fabricación de vacunas de alta tecnología, el vector es el elemento que hace llegar el principio activo de la vacuna al lugar en donde va a ejercer su función. En el caso de esta vacuna, la idea es infectar a una célula como si fuera una infección viral normal, solo que el virus que ha sido cuidadosamente fabricado en el laboratorio lo que hace es estimular a que la célula se dedique a producir pedacitos de virus. No produce virus completos. Esos pedacitos de virus son detectados por el sistema inmune y se fabrican anticuerpos contra esos pedacitos de virus. Cuando se mete un virus completo, queda anulado por los anticuerpos generados. Esa es la idea de la vacuna de la Universidad de Oxford, que le digo que está por ingresar a la fase 3. En la fase 1 se hacen pruebas con animales para ver si la vacuna es razonablemente segura. Se buscan, entre otras cosas, animales de laboratorio cuyo comportamiento sea lo más similar posible al ser humano, cuando menos en lo que a su sistema de defensa se refiere. Puede tomar, por ejemplo, ratones a los que se le hacen modificaciones genéticas para que el comportamiento de su sistema inmune sea casi idéntico al del ser humano. Estos ratones humanizados con ingeniería genética se han vuelto comunes en los laboratorios de investigación para nuevas vacunas y nuevos medicamentos. Esta vacuna, la de la Universidad de Oxford, de la que ya hemos hablado, utiliza virus entonces. Y estamos hablando de la fase 1. La fase 1 involucra pruebas con animales. La fase 2 involucra pruebas muy limitadas con un grupo pequeño de seres humanos para ver si la inyección no genera problemas serios de salud. Se toma un grupo más o menos aleatorio con gente de distintas edades, de distintos grupos étnicos, etcétera, etcétera. Y se les aplica vacuna. Ya le platiqué, como en otros programas, con la técnica del doble ciego. Se toman a 500 personas, a 250 se les va a dar vacuna, a las otras 250 no. 250 no. El grupo es aleatorio. Y cuando se va a aplicar la vacuna, o sea, a la persona se le aplica una inyección y la persona no sabe si recibió agüita o recibió la vacuna. Se ven iguales. Tampoco la persona que aplicó la inyección. La persona que aplicó la inyección lo único que sabe es que le inyectó el frasquito número 15 al paciente número 12, por inventar algo. La lista de qué frasquito le toca a cada paciente solamente la conoce el investigador que controla el experimento, que no participe en el asunto de poner las inyecciones. De esa manera, ni la persona que pone la inyección ni la persona que lo recibe se puede sugestionar a que recibió o no recibió una vacuna que puede ser peligrosa. De esta manera se puede ver realmente cuál es el efecto de la vacuna. ¿Qué efectos adversos se han reportado para esta vacuna? Dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolores musculares, malestar general. Esto pasó en más del 60% de las personas que participaron en la prueba. Tomar paracetamol ayudó, de hecho fue necesario dar paracetamol para que las molestias fueran más tolerables. Los anticuerpos aparecieron hasta el día 28. Piénsese con mucho cuidado en cómo planea llevar su vida después de que le pongan vacuna porque va a llegar vacuna y va a llegar más de una. Las vacunas no producen inmunidad de manera inmediata. Pueden tardarse unos pocos días o más. Esta mostró en promedio una presencia tangible de anticuerpos protectores hasta el día 28. Y no fue sino hasta que se dio una segunda dosis que aparecieron anticuerpos que realmente neutralizan al virus. Esto sucedió en el día 56. Así que dos meses después de que se ponga la vacuna. La vacuna le ponen una dosis, tiempo después le ponen otra dosis. Entre la primera dosis y el momento en el que ya puede empezar a sentirse protegido puede pasar prácticamente dos meses. Esta no es la única vacuna que se encuentra en camino. Hasta el momento se tienen los resultados con 543 personas. Ya lo habíamos mencionado. Está a punto de iniciarse un proyecto más largo con una cobertura mayor con 10.260 personas. Hay otra vacuna del Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Médicas Militares en Canadá en colaboración con China. Es un proyecto mutuo que está ya planeando también iniciar pruebas de segundo nivel solo que con relativamente menos personas. 382 personas. Las primeras pruebas las pruebas de fase 1 de esta vacuna que también utiliza un vector de adenovirus, un adenovirus como vector. Generó interés en la comunidad médica porque parece que produce anticuerpos neutralizantes en menos tiempo que la vacuna de Oxford y produce menos molestias. De todas maneras el 74%, casi tres cuartas partes de las personas que recibieron la inyección tuvieron fiebre, dolor y fatiga. La tercera vacuna que está por entrar a fase 2, la hemos mencionado antes, está siendo desarrollada en los Estados Unidos, al igual que en el caso de la Universidad de Oxford, en colaboración con una empresa privada. por el lado público participa el Instituto Nacional de Alergia e Infermedades Infecciosas de la cual ha sido director el doctor Fauci. Al pobre le ha tocado enfrentar la furia de la gente en los Estados Unidos que está molesta por el encierro que nos tiene a todos obviamente cansados y nerviosos, sobre todo por lo que se refiere a la economía, pero ha sido algo inevitablemente necesario. Pero regresando al tema, esta vacuna entonces es desarrollada por investigadores de un centro de investigación público del gobierno de los Estados Unidos en colaboración con una empresa privada moderna. Esta vacuna tiene otras otra tecnología. se inyecta un líquido que tiene un montón de esferitas ultramicroscópicas de grasa rellenas de ARN mensajero. Escuche el programa de ayer para que se acuerde lo que es el ARN mensajero. Es un conjunto de instrucciones moleculares que le dicen a una célula cómo fabricar una proteína. Es una técnica más simple molecularmente hablando que la técnica de los adenovirus de la Universidad de Oxford y AstraZeneca y del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias Médicas Militares de la Universidad de Canadá. Por cierto, la segunda vacuna que le mencioné también involucra una colaboración con una empresa privada que se llama CanSino Biologics. Esta tercera vacuna, la de Moderna y la del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, ya no involucra virus modificados con tecnología genética, sino que involucra la creación de moléculas de ARN mensajero, las mete adentro de pequeñas esferitas ultramicroscópicas de grasa, esas bolitas pegan en las células y se funden en las células. La superficie de las células está hecha principalmente de grasas. Entonces, una bolita de grasa le pega otra bolita de grasa, pues le pasa lo que en la sartén cuando dos burbujitas de grasa se tocan, se unen. Esto permite la entrada de la ARN mensajero en la célula. Esta vacuna también reporta problemas de fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor en el sitio de la inyección. no se ha podido determinar, al igual que en el caso de las otras, cuánto tiempo ofrecerá protección a la persona que la reciba. Pero lo cierto es que esta tercera vacuna seguramente va a necesitar de dos inyecciones. hay otras vacunas, déjenme ver, una, dos, tres, cuatro, cinco vacunas, una en Japón, dos en China, una hecha entre los Estados Unidos y Corea del Sur y otra hecha entre los alemanes y los Estados Unidos que están a punto de ser evaluadas para ver si pasan a la fase dos. se está esperando el análisis del reporte de la fase uno de estas vacunas. Acuérdese que la fase uno en la producción de una vacuna o de un medicamento involucra pruebas en animales para ver si no los mata y para ver si a los animales los protege. Luego viene la fase dos en un grupo pequeño de personas muy controlado, etcétera, y luego viene una prueba a gran escala, la fase tres, en la población en general, en gente selecta de la población en general. Si se pasa a la fase tres, se comienza la producción a gran escala. Esas vacunas, las que ya están en listas para hacer pruebas de fase dos o incluso de fase tres, están acompañadas de cuando menos una docena de otras vacunas, más de una docena de otras vacunas que utilizan tecnologías avanzadas de distintos tipos y que en la mayoría de los casos ya se encuentran en fase uno. Es decir, se están haciendo pruebas con animales y se espera que estas pruebas terminen en cualquier momento a lo largo de las siguientes dos semanas. Así que si se espera usted otras dos semanas, va a haber más vacunas listas para empezar a ser probadas en seres humanos. Muchas de las vacunas que están en prueba en fase uno no involucran inyecciones y ahorita le voy a decir porque es una ventaja. Este es el caso de la vacuna de la Universidad de Pittsburgh de la que hemos hablado y para la cual una de las personas que nos hace el honor de escucharnos se ofreció como voluntario para participar en las pruebas. Esta vacuna es la que involucra pegarse algo parecido a un parche de nicotina que en el centro tiene un área que es rasposa. Esa parte que parece lija está hecha de una gran cantidad de pequeñas microagujas que van generando abrasión en la piel como consecuencia del movimiento normal a lo largo del día. Esta abrasión levanta la piel y permite que las sustancias que están metidas en estas microagujas entren directamente en la sangre y esas sustancias son las que en un momento dado pueden facilitar que el sistema inmune aprenda a fabricar anticuerpos contra el virus que tanto nos preocupa. La vacuna de la Universidad de Pittsburgh involucra hacer estas microagujas con un material hermano del azúcar de mesa que usted y yo conocemos estas microagujas son hechas con un tipo especial de azúcar y en el interior tienen muchas copias de la proteína de pico del virus. Al rozar contra la piel estas microagujas levantan la piel y se van quebrando las microagujas y la proteína entra en contacto con los vasos sanguíneos de la piel. En la piel existen muchísimos glóbulos blancos. Es de esperarse. La piel es el punto de contacto entre el interior estéril de nuestro cuerpo y el exterior cargado con virus y bacterias. Ahí se encuentra la mayoría de nuestras defensas. Es el lugar ideal para mostrarle molecularmente a nuestras defensas a qué sabe el virus para que el sistema de defensa aprenda a detectar ese sabor y a fabricar anticuerpos contra él. La lista de las vacunas entonces que van a utilizar microarreglos es decir estos parches parecidos a los parches de nicotina o alguna otra tecnología que no involucre inyección es larga. Hay por ejemplo una vacuna que está siendo desarrollada por investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham que involucra aspirar algo por la nariz es una vacuna intranasal parecido en concepto a lo que aparece en la película Contagio esta película que habla de una pandemia de gripe que tiene varios actores muy buenos una película razonablemente bien basada en lo que sabemos de las pandemias si usted se espera para finales de julio para finales de agosto es probable que entren a pruebas con seres humanos otra docena de vacunas aproximadamente y entonces con esto se podría evitar uno de los problemas molestos que hay en términos económicos con el asunto de las vacunas se dice que el que tenga la vacuna podría querer acapararla y no darla al mundo acaparar las licencias de producción etcétera la mayoría de las empresas que están participando en el desarrollo de vacunas han renunciado a los beneficios económicos cuando menos durante la etapa aguda de la pandemia cuando la pandemia comience a ceder comenzarán a cobrar por el uso de la vacuna pero sólo hasta que la pandemia esté controlada algunas empresas incluso han renunciado prácticamente a todos los beneficios así que no no toda ni todo el sector público hace las cosas bien y decentes ni todo el sector privado se comporta como 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 Evanecer Scrooge en el en la novela de Dickens por cierto hago un par de aclaraciones ofrezco un par de aclaraciones que ustedes nos han ofrecido efectivamente el autor de Granja de Animales no es H.G. Wells lo que pasa es que estoy releyendo la novela de H.G. Wells si se me mezcló en la cabeza el autor de Granja de Animales una novela que si no la conocen tienen que leerla es George Orwell el mismo autor de 1984 otra novela que conviene leer sobre todo ahora en la era de los celulares y las computadoras con cámaras que pueden espiar a la gente y por otra parte en alguna cápsula mencionamos a las estatinas que son medicamentos que efectivamente sirven para disminuir el nivel del famoso colesterol malo en sangre el colesterol el colesterol de baja densidad las estatinas tienen varios efectos no muy agraciados en el cuerpo humano cuando son utilizadas de mala manera entre otras cosas parece que reducen la masa muscular y tienen otros efectos negativos que bien cuando son aplicadas por un médico consciente y son vigiladas de manera regular estos efectos negativos son muy pequeños en relación a los efectos positivos que tienen las estatinas estar bajo receta de estatinas y enfermarse de COVID-19 parece que es una mala combinación habiendo hecho esta aclaración la lista de vacunas que se encuentran en proceso en proceso de prueba es muy grande y está cambiando continuamente como podría usted esperar hay una entrada en la wikipedia sobre vacunas contra COVID-19 que tiene una lista más o menos actualizada de cuáles vacunas se encuentran en qué fase de experimentación pero esta lista está incompleta inevitablemente porque están apareciendo continuamente nuevas propuestas y algunas vacunas que ya se encuentran en camino que aparecen en esa lista están más avanzadas de lo que aparece en la lista de wikipedia hay una vacuna y con eso terminamos esta presentación del día de hoy una vacuna que se está construyendo en china el reporte del progreso de esta vacuna acaba de aparecer en una de las revistas científicas más importantes en el mundo de la medicina que es The Lancet la lanceta acuérdese que el término lanceta lo usamos normalmente como bisturí la lanceta es una publicación añeja con un enorme prestigio y bueno pues en esta vacuna se presentan los resultados de una prueba de fase 2 realizada en china en el mes de abril de 2020 que involucró a más de 500 personas el primer objetivo era evaluar la respuesta inmune y la seguridad de la vacuna es decir que la vacuna no le hiciera daño a la gente que cuando mucho le produjera molestias pero que no le hiciera daño y que la gente que la recibía generara una respuesta inmune apropiada es decir que aprendiera a fabricar anticuerpos contra el virus ese es el primer objetivo el de evaluar la respuesta inmune y la seguridad de la vacuna y también segundo objetivo el determinar la dosis más apropiada para lanzar una prueba de fase 3 en la fase 2 usted pone lo que estima usted que puede producir respuesta inmune a la mejor encuentra que si pone dos inyecciones se produce la misma respuesta inmune pero se generan más molestias hay algunos casos así entonces sabe que para la prueba de fase 3 a la mejor no se necesitan dos inyecciones sino ah perdón me faltaba comentarle algo muchas de las vacunas que se encuentran en prueba en la actualidad no involucran inyecciones y esto es deseable independientemente de que mucha gente que no le gusta que le pongan inyecciones porque es mucho más fácil poner una vacuna intranasal es un liquidito que hay que aspirar o es más fácil poner un parche que poner una inyección además las vacunas intranasales y las vacunas de parche tienden a ser mucho más estables no se echan a perder en cambio las vacunas inyectables generalmente hay que mantenerlas en cadena de frío y aplicarlas poco tiempo después de su fabricación para que no se echen a perder y esto genera complicaciones logísticas hay que llevar las vacunas en ambientes fríos con rapidez acompañadas por gente que sepa poner inyecciones a sitios que a veces están muy lejos de la civilización moderna y si estas vacunas producen efectos secundarios a veces hay que dejar gente en las zonas en donde se han puesto las vacunas para atender las molestias que pueda sentir la población en general las vacunas que utilizan tecnologías que no involucran inyecciones en general producen menos molestias la cosa es que produzcan una respuesta inmune grande porque si no lo hacen se queda uno con las inyecciones y se aguanta uno habiendo dicho esto regresando a la vacuna china esta vacuna al igual que otras que hemos mencionado utiliza a un virus con modificaciones genéticas a un adenovirus se le quitan genes a ese virus y se le ponen genes de otro lado se utiliza la famosa tecnología transgénica tan vilipendiada en los últimos años todo el mundo dice que los transgénicos son muy malos y no sé qué y no saben de lo que están hablando los transgénicos la tecnología transgénica en las manos correctas es maravillosa es un poco como la energía nuclear en las manos correctas la energía nuclear es una verdadera maravilla vea lo que ha pasado en Francia que durante décadas casi el 100% de la electricidad la han generado con energía nuclear casi no han contaminado como consecuencia de eso y no han tenido un solo accidente importante y por otro lado pues vea lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki entonces el asunto es que la tecnología no que la tecnología sea buena o mala sino cuál es la la categoría moral de la persona que la está usando pocas palabras bueno regresando al tema estas esta vacuna en particular al igual que otras que hemos mencionado en este programa utilizan tecnología genética que involucra la transferencia de genes se trata de un virus transgénico al que le inyectan a una persona y los resultados han sido buenos los resultados que reportan estos investigadores incluyen a personas de distintas edades y hasta el momento todo parece indicar que efectivamente la vacuna produce una protección bastante buena en un intervalo de tiempo relativamente corto quizá entre dos y tres semanas después de la inyección probablemente se van a necesitar dos inyecciones las molestias más grandes son las que le mencioné hace rato dolor en el sitio de la infección puede sentirse como si le hubiera dado una pequeña gripe dolor muscular algo de fiebre cansancio pero nada más y la evidencia sugiere que la protección podría ser duradera acuérdese de lo que hemos hablado en estos días al respecto así que no hay una sola vacuna que está prácticamente lista para entrar en pruebas de fase 3 hay varias y si se espera unos días más la lista se va a hacer más grande no todas las vacunas utilizan la misma tecnología no todas las vacunas las están fabricando en un país o en otro son muchos los países que están participando en este esfuerzo muchas empresas privadas y muchas organizaciones públicas así que no existe el riesgo de que alguien acapare la vacuna no existe el riesgo que alguien patente la vacuna y fastidie a toda la humanidad eso no va a pasar tenga calma estamos a punto de tener una vacuna bueno un montón de vacunas funcionales mientras tanto tenga paciencia hágale caso a las autoridades de salud no haga caso de los infundios que circulan sobre todo en las redes sociales y recuerde que esta gente brillante está trabajando todos los días en favor de usted y de su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias y enrique ganem